Bueno, chicos, en este vídeo vamos a hablar sobre este cuadro de aquí. ¿Por qué le voy a dar tanta importancia? Le voy a dar tanta importancia porque este cuadro es exactamente el que salió en el examen de la segunda semana de junio, no, de febrero del 2018. Y es importante tenerlo en cuenta. Es más, si podéis, pegaroslo en, yo qué sé, en vuestra habitación, en algún lado, pues es hiperimportante, porque es que es una pregunta que es muy fácil, pero es muy fácil también de no darnos cuenta de qué está esto y pasar un poco. Aquí, este cuadro, lo que hace es diferenciar entre los dos tipos de contabilidades que vamos a estudiar en los primeros temas. Está la contabilidad financiera y la contabilidad de gestión, que también se le llama la contabilidad de costes. Dentro de todo esto diferenciamos a todo este tipo de características, es decir, los usuarios, las características cualitativas dominantes, la naturaleza de la información, la regulación y la periodicidad de los informes emitidos de estas contabilidades. Tampoco voy a matizar en la diferenciación exacta de la contabilidad financiera y la contabilidad de gestión. Para que os hagáis una idea, la contabilidad de gestión es un poco más personal, personal a nivel de que es un poco más propia a nivel de empresa, es decir, es un poco como... es más nuestra, ¿no? Y luego la contabilidad financiera es aquella que es como un poco para todos. Es la que tenemos que entregar a las administraciones públicas, es la que tiene que estar como visible. Bueno, dentro de los usuarios que pueden y que están capacitados para tener visión o capacidad de acción dentro de este tipo de contabilidad, es en la contabilidad financiera, son los externos e internos, es decir, todos los usuarios, y la contabilidad de gestión únicamente se llega o solamente forman parte de los usuarios internos, es decir, los propios de la empresa. Luego las características cualitativas dominantes es básicamente lo que tiene que tener esta contabilidad. La contabilidad financiera obviamente tiene que ser fiable y se tiene que poder verificar. Tiene que ser objetiva, ¿vale? Y tiene que ser verificable. Es decir, si yo me estoy inventando los datos, pues eso de fiable tiene lo que yo de profesor de inglés. Nada. Y luego, pues en la contabilidad de gestión tenemos que es la relevancia y oportunidad. O sea, explico esto. Esto al ser nuestro, al ser más propio, nosotros tenemos que ensalzar como prioridades, como qué es más importante para nosotros. Entonces, pues en esta contabilidad nosotros ensalzamos lo que creemos que es más importante para nosotros. Y obviamente la oportunidad, porque si tenemos oportunidades de mercado o oportunidad de ganar un gran beneficio o todo ese tipo de cosas, pues también entra dentro de estas características. Pensad que las características es donde se enfoca este tipo de contabilidad, ¿vale? Bueno, luego tenemos la naturaleza de la información y obviamente la contabilidad financiera es, bueno, predominantemente la histórica, la financiera y muy agregada. ¿Qué significa muy agregada? Es que tiene que ser súper exacta. Es decir, pues, se me ha roto una rueda y ya he tenido que cambiar. Lo pongo. Yo qué sé. He tenido que cambiar las baldosas. Pues lo pongo. Todo. Todo eso. ¿Vale? Financiera obviamente es porque es con lo que se mueve el... Tío, todo el dinero y todo esto. Y luego, bueno, pues que tiene que estar... No puede ser de hace tres siglos. Tiene que ser del año actual. Normalmente tiene que ser... Es la contabilidad financiera que se entrega. Se suele entregar o cada trimestre, cada semestre o cada año. Normalmente es cada año. Pero la mayoría de las empresas lo hacen cada trimestre, semestre, porque luego hacer la contabilidad de todo un año toca de las pelotas. Luego, la regulación. Bueno, está sujeta a la legislación mercantil. Sabemos que la... Bueno, y si no lo sabéis no pasa nada. Yo os lo explico. La legislación mercantil son el conjunto de leyes que... Nos ponen como pautas a seguir todo lo que tiene que tener nuestro plan general de contabilidad. Ah, por cierto, perdón. La naturaleza de la información no he dicho de la gestión... De la contabilidad de gestión. La naturaleza de la información de la contabilidad de gestión es que... Bueno, es histórica y previsional. Es decir, nosotros hacemos unas previsiones de cómo van a ir las cosas. Si va a ir bien, si va a ir mal, si va a ir fatal. Luego, financiera y no financiera. Es decir, que podemos meter lo que nos salga un poquito del pito. Y luego, pues, alto grado de detalle. Porque obviamente si esas cosas de que a nosotros nos interesa potenciar. Y aparte son cosas muy concretas. Pues es obvio que le pondremos un alto grado de detalle. Y luego, bueno, la regulación. No, esto ya es a cuenta propia de la empresa. Es decir, no... Pues ahí, ¿vale? La regulación ahí, pues, ole. Normalmente las empresas suelen contratar a subcontratas. O hacen pequeñas subcontratas con administradora, con administradores para que les lleven las cuentas y todo este tipo de cosas. Luego, periodicidad de estos informes. Bueno, pues, básicamente la contabilidad financiera es una vez al año mínimo. Y luego la contabilidad de gestión es básicamente cuando los directivos digan... Pues la queremos cada día, pues cada día. No... Normalmente, a ver, para que... Haciendo un ejemplo, la contabilidad financiera es la que tiene que ser por ley. Y la contabilidad de gestión es la que es propia de una empresa. Es decir, si yo, por ejemplo, estoy en una tienda de bolis. Y yo quiero que se haga inventario todos los días de todos los bolis. ¿Vale? Para ver que ningún empleado me está chorimangando. Pues eso es contabilidad de gestión. En cambio, la contabilidad financiera es lo que yo tengo que registrar y luego dar a la hacienda pública y a todos los organismos públicos de mi actividad económica de la empresa. Es decir, bueno, yo he vendido tanto, yo he comprado tanto, yo he tenido tantos gastos, yo he tenido tantos beneficios y todo ese tipo de cosas. ¿Vale? Así que, bueno, con esto acabo. Seguramente repetiré, o sea, haré vídeos con cuadrantes un poco más amplios o diferentes. Porque, bueno, me parece que esto es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. ¿Vale? Así que nada, chicos, nos vemos en el próximo vídeo y un saludo a todos.